Música Son 25 plantas macho Que son 25 Joder, que son 25 plantas Yo venga coño que estoy gastando aquí gasolina Tío Ya ha llegado Pero no podemos más Pero, pero me Ah, espérate tú, vale, venga Venga, venga Ah, que estás ahí atrás Venga, venga, venga Venga, venga, venga No, venga, súbete ahora Me parecía muy raro que el doblete haya entrado antes que tú Ahí te va a montar, malo Venga, sí, a ver, qué remedio Estamos en un bar, tío Comiendo y Y veis una máquina desagrativa que se le echa Moneda, ¿cómo se llama? Una Una traga perra Sí Y pone Troya, ¿vale? Y me dice Mira, mira ¿Qué pone ahí? Y le digo Ahí pone por el culo te la inco Y dice No, no Ahí pone Troya Digo Podríncame la polla Claro Pues listo Pues vale, sí Tenemos uno justo detrás Hostia, mira El doblete Tú estás allá arriba, ¿no? ¿Ves? ¿Ves el localizador, tato? Tato Jajajaja Jajaja 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 Pero te quiere subir quinsana Tato, espera, que se suba quinsana Súbete quinsana, súbete Es el localizador o no, Tato Eh, lo saca el localizador A ver si puedo sacar Pégale un tiro Ay, perdón Pero pégaselo, pégaselo tú, doblete ¿Lo tienes a huevo? Vale Joder, ¿verdad? Está el doblete arriba y no dispara Menudo manco Por si dispara, dice Pero dispara tú Creo que no había falta matarlo Pero bueno Me tenía yo disparado Adiós, adiós, adiós Me tenía que haber subido con el Posit La furgoneta Pero mira que mamón Que no ven esta ¿Qué cabrón? Espera, que le pinche una rueda Espera, que le pinche una rueda Sí, lo que me faltaba también Que me eches una rueda No me caigo Pero será mamón Pero... Y el doblete le pincha la rueda No puede, no puede Cabrón ¿No ves que esto no aceleran? Pero cabrón Oye, que no se le pincha Pero... ¿No se pincha? Pero déjame pas... No No, mira Pero cabrón, déjame pasar Venga, venga Venga, venga Dale, venga Y estaba allá al lado Lo estaba rozando Como quería ver que te van a hacer por los aires La carrera, ¿te acuerdas? Antes de llegar a la meta Justo antes de llegar A volar ¿Cómo subo atrás? ¿Con triángulo? Si, si, venga Oye, ahora yo Pues si, venga Mira cuánto dinero tiene aquel cabrón Si No nos da nada Venga Yo, pues si Venga, tío Tú no corras, eh Yo voy andandito tranquilito, hijo Calla, coño Ni... ¿Quién sana? ¿Tú también? No, yo estoy... Yo soy yo Ah, no, vale Mirad la misión Lo que me va a costar a mí a tarja El símbolo de los reverdes Ya cause 3 Acaba con el Valkyria Venga, yo no quiero Tú, Tato Que el Valkyria está por otro lado, eh A ver el manco Espera, espera Calete ya, coño Casi no me anima, ¿no, eh? Espérate que todavía hay que hacerle un plano Voy bien, voy bien ¿Ves? Si me hubiese quedado la autopista Lo hubiera escogido A ver qué conduce, Tato No se va a escapar Yo voy por el monte A ver si le podemos pegar a mi ciudad ¿Ves por medio el monte? Tira el derecho Tira el derecho Ya no le puedo disparar A la verdad No levanto bastante la... Ahora, ahora vuelvo a disparar Dentro del metido Esta puta metalladora No levanta Cuidado con el Wismos Wismos Tengo que tirar por aquí ¿Qué? Wismos No es por nada A ver, vosotros me habéis dicho Que tiré el monte a través, ¿no? Lo mismo se pensaba Que le iba a dar disparándole Uy, que mareo Me da algo Tato, me da ganas de vomitar Que tengo tronco Tato, me voy a coger la autopista Tío, me voy a coger la autopista ya Si no es que esto es... Vamos a tratar un montón A llegar así, ¿eh? Antes me paré y me dijiste No, tiene que seguir para adelante No, no, no Se va a dar quizás Y lo atropellan A ver Oye, yo lo tengo todo el rato Dentro de la cruz Y no le hago nada No, si le tengo que... Tengo que bajarme yo Pa' que le den ¿Me estrello? ¿Me estrello? A ver... No, no Tato, ¿qué es ese el avión Que hay que coger? Ah, vale, vale Mira cómo tiene la... Espera, espera, espera Espera, espera, espera Me hagamos ya de la... ¿Qué cojones por eso más cochean pronto, mamón? ¿Qué has hecho, Tato? Ya estoy aquí Pero cabrón... Ya me lo están liando Como es en el posi correr Doblete, ¿dónde estás? Encima el coche No, ha caído encima Quintana Ey, ey, mara, que me he subido Me he subido Es como se ve Por la cámara de la... Por la cámara de la... Corre... Corre como los mariquitas Es verdad, para ser... Parece que se está cagando Vale, ya he parado, ya he parado Ya he parado Ya he parado Qué manito me cago... Más femenina, tío ¡Adiós! Así ya no tengo policía Y me atropella Planta 25 Pero si eso no tiene 25 plantas que mentirosos son Venga pues si coño Si pero que es que eres lento Es que eres lento tío Pues si es para hoy Pues si quieres venir cojones Ya estamos Sube Anda que os den por culo Espera se va el coche Venga vamos Ven vámonos Vámonos de putas No puedo ir no tengo el dinero Vaya canción horrible Vaya canción horrible Que se abre la puerta y va por el otro lado Entre los chistes Y las canciones del doblete vaya a tener Vaya almacén feo Ahí lo tienes para que te coloque Esto se apoya la copia No de verdad No de verdad No de verdad Ay nada Sube Bueno el otro también Ya el coche me tira El otro también lo tuyo ha sido ya lo bestia venga sube hombre, dale con la puerta la madre que os parió oye se gira y me empuja, no puedo mirar para el lado gírate para el otro lado macho, gírate para el otro lado y que te mire tanto el potorro mira, mírame el lado cómeme la toma le he visto el potorro que bueno mira, te mato la marca, te mato el potorro pues si, venga joder, que chagro huevo pues si, venga mira, la fumeta me encanta, esta tela es guapa oh oh jajajajaja 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 el coche se la calle tío mira, mira, me atropelló uno una vez mira, por ciento ya a Jordi le atropellaban las ambulancias a Jordi le atropellaban las ambulancias cierto, cierto pero que es esta puta ya que vaya a ser, deja la gente pobre tío que te ha hecho oye, se ha puesto en medio, yo no tengo culpa, está corriendo por el medio de la calle ¿y el de la moto por que no lo has visto? mira el de la moto se me ha desviado el coche tío se me ha desviado el coche tío mira otro, se me ha tomado poco ese tanque, ese tanque no explota que no explota jajajaja y ahora, ahora, ahora no, no se le pinchan ah pero no se le pinchan tío no, pero que igual que tienes ahí con el camión con la afuera pincha, ahora, ahora no se le pinchan tío ah, por favor cuando estamos en misión no no puedo matar a la moto, eh cabrón, no me atropeches no he sido yo, eh no, tú no has sido si yo estoy arriba de la torreta pues si, venga jajajajaja ostia, me sale al lado oh si vas allá tío ya, doblete ponlo en primera persona en primera persona si jejeje, yo también te quiero jajaja, mira mira que tienes un mono ahí al lado, Tato jajaja lo entré ahí, a ver que no me puede ser nada he intentado he intentado robarle el banco al doble este pero no funciona tío jajajajajaja siempre que llegas zombi, nos vamos tío que caso iras bueno chavales o buenas noches que hijos de la mañana vamos a comer hijos de la mañana son unos ojenes Sí, ¡Eeeh! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! Estaba saludando a mi... ¡Leguiwees Quinter! ¡Jaja! Ah! Digo, joder, ¿cás una por ahí? Tú no corres, no, Kizana, por lo que veo. No, no me molesta. ¿Dónde? ¡Sube! ¡Voy! Sí, voy a conectar el camión A ver, tú, Tato ¡Zombie! 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 ¿Qué más que tenemos voz de zombie, además? ¡Zombie! A ver, otra vez, espérame Deja que los escuche mi mujer Va, otra vez ¡Zombie! 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 ¡Tía! Es el que da más miedo, el último Nos han bajado el sueldo ¡Zombie se ha ido! No me extraña, a ver, me matan ¡Zombie! ¡Zombie se ha caído! ¡Pues sí, venga! ¡Pues sí, venga! ¿Pero no tiene prisa? ¡Pues sí, pues venga! ¡Venga, la última de recoger algo y no vamos! ¡Ya estamos! ¡Ay, perdón! ¡Sube, sube! ¡Sí, sube! ¡Debajo el coche, no! ¡Oye, pues sí! Ya que estás ahí de abajo, ¿te importaría mirar un poco el tráfico? ¡De hecho, que me hacía... ¡Sí, ahora te miro el aceite! ¡Venga, sube, sube! ¡Si no lo vamos a hacer un montón, venga! ¡Sí, vamos a dejar de estar el tonto! A ver, ¿qué dice... ¿Qué dice Zombie? ¡Zombie! ¡Pero cabrón! Y yo como no sé dónde vamos... ¡Ah! ¡A del perro, vale! ¡A la oficina, ¿no? ¡Sí! ¡A la oficina del... ¡Pues sí es del perro! ¡Está claro! ¡Y cómo sería un perro zombi? ¡Wow, wow! ¡Zombie! ¡Será un perro flauta, no un perro zombi! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Está grabando por mis nubes! ¿Por qué? ¡Tú me hiciste rato! ¡Yo todavía no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Ha llegado en la uber y me ha regañado... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy el último... El que dice la última palabra en mi casa... ¡Sí, sí! Vale, me voy al sofá, ¿no? Es la última palabra... Yo la última palabra que digo en mi casa es... Sí, mi amor, lo que tú digas... ¡Sí, cariño, sí, cariño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero yo en su quinte volvío más feo todavía, ¿no? No Arramento de coja Venga Me tienen que pasar todos encima de mí Aquí donde tengo yo la metralladora mejor Bueno si a ver si te deje Si eso, subete en la metralladora de tacto Subete en la metralladora de tacto Subete ya que yo, subete ya Zombie, que te subas en la metralladora de tacto Tío, me acabo de llevarme esto No, 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 eso no me subo yo Si no, perseguí a Poli Yo pensaba que aquí no tenía que perseguir Están persiguiendo, lo están persiguiendo a Zombie Ah, vale Zombie, báte de mi coche Adiós Ya hemos llegado Ya hemos llegado Zombie Zombie no me mates, eh Míralo No, yo no fui No, no Zombie ha matado No, no Zombie ha matado Y no ha sido, eh Pero no me mates, tato, cabrón ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Está en el almacén de... Está en el almacén de... De... Se posse y deprime, eh Jajajaja Habrá que entrar en el tuyo, eh Podría caer el capullo Jajajaja Mira, 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 haz esto Oye, aquí me mato Jajajaja Haz esto, pon Espero que hayas disfrutado Y nos vemos en el siguiente vídeo Jajajaja Jajajaja